¿Cómo comprobar y reemplazar el temporizador, cuando la secadora no calienta? Desconecte la secadora del tomacorriente. Ponga el temporizador en 60 minutos en el ciclo de secado de tiempo. Con una espátula abra, el panel de los controles. Desconecte los alambres azul, negro, y rojo del temporizador. Ponga su multímetro en la escala más baja, para leer ohmios. Tome una lectura, entre el terminal marcado B y K, y el terminal marcado R. La lectura debe ser cerca de 0 ohmios. Si la lectura es infinito, el temporizador está dañado, y lo tienes que reemplazar. Para reemplazarlo haga lo siguiente. Remuévale el dial al temporizador. Remueva el temporizador dañado con todos los alambres conectados. Ponga el temporizador nuevo en su sitio. Y transfiérale, los alambres del temporizador dañado 1 a 1 al temporizador nuevo. Póngale el dial al temporizador. Cierre el panel de los controles. Visita mi página web en la siguiente dirección. Gracias. Gracias. Gracias.